Muchas veces les he pedido que aprendan ustedes a preparar sus propios baños de florecimiento pero si en este momento lo que te fastidia, te incomoda, la necesidad económica, las deudas, las tarjetas de crédito que deben eliminar, eliminen tarjetas de crédito, no se jueguen con eso porque es un tipo de veneno a largo plazo lo que sí les pido por favor es que traten de hacerse un baño de florecimiento para el trabajo, para el dinero, para la economía siempre debe llevar un sol de anís, un sol de anís de hierba, también puede llevar un sol de romero échale 50 centavos de ortiga, también un elemento muy fundamental en la retama la retama en provincia es harto y son tan sencillas de ubicar estas cuatro hierbas mezcladas, hazlas hervir en 2 litros de agua lo dejas reposar, tibiecita la cuelas y después de tu baño, échalo sobre tu cuerpo suavemente, mentalizando, mejoras, viajes imagínate que estás en el Caribe, sentada, gozando, florece y siempre tienes que decir, Señor, así como entraste a Jerusalén que entre todo el bien a mi cuerpo y a mi alma nunca te alejes de mí, Cristo Redentor nada más, vas a ver que este baño de florecimiento puede cambiar mucho tu vida ojo, no deben tomar bebidas oscuras café, por ejemplo, Coca-Cola o también el ají es el peor veneno en un baño de florecimiento vestimentas negras, evitarlas o usar muy poco de vestimentas negras mientras que te das baño de florecimiento ojo, tienes que tratar en lo posible de hacerlo de 3 a 7 veces durante este mes ahora sí, esta media lengua se va ojo 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 ojo